Cliente capo en audiovisual de Interbank hace su reclamo de manera creativa al no ser atendido por la entidad. Ese soy yo, Daniel, audiovisual, 30 años. Este es mi score crediticio. Y este es Interbank. Este corazón representa mi amor por ese banco. Y este otro, ¿qué tanto Interbank me quiere a mí? ¿Qué pasó? Hace unos meses me robaron el teléfono. No la tarjeta de crédito, ni la de débito, ni el DNI, solamente el teléfono. Inmediatamente lo bloqueé todo. iCloud, el teléfono igual tenía Face ID, el banco te pide clave para ingresar a su app. Wallet no muestra ningún dígito de las tarjetas. La tarjeta fin tenía PIN. Pensé que estaría protegido, pero no. Sustrayeron 2.500 dólares y 7.000 soles de mis cuentas sus tarjetas de Interbank. Casi 18.000 soles. Ahorros que me costaron mucho trabajo, esfuerzo y tiempo. Normalmente en estos casos me gusta seguir los protocolos porque le tengo fe a las sesiones, a los procesos y sobre todo porque no me gusta llamar la atención. Pero ya van 5 meses y todavía no hay solución. Y me pregunto, ¿cómo entraron a mis cuentas? ¿La app es realmente segura? ¿Por qué me robaron solamente en Interbank y no en las cuentas de mis otros bancos? El ruedo pasó más o menos a las 7 pm. Cuando ya me cancelaron mis cuentas, los otros bancos me atendieron como humanos. Me preguntaron qué tal estaba y mientras tanto, en Interbank solo me contestó un robot. Recién al día siguiente, ni bien abrió el banco a las 9 am, en la misma torre de Interbank, pude hablar con un humano que me dijo que no me preocupe. Todo saldrá bien. Que como reporté todo a tiempo, el banco se encargaría. Claramente no fue así. Quiero decir que en verdad Interbank me gusta, me pareció un buen banco. Siempre me lo recomendaba, pero bueno. Estoy abierto al diálogo y espero Interbank que tú me quieras tanto como yo te quiero. Interbank.